Celebridades boricuas llegan a Puerto Rico con suministros de primeros auxilios con el fin de ayudar al pueblo necesitado que aún vive los estragos del huracán María. Rosana Romero tiene toda la información en el siguiente reportaje. Los artistas hispanos más reconocidos del mundo del entretenimiento, las artes y los deportes tocaron tierra en Puerto Rico con el fin de brindar ayuda a los damnificados. Esto es incansable. Vamos a estar aquí para tratar de seguir adelante. Puerto Rico se levanta. Doña María y Oparlo me dijeron por aquí, ¿verdad? Los boricuas Ricky Martin, Luis Fonsi, Chayán y Nicky Jam llegaron a San Juan equipados con suministros para las personas más necesitadas a bordo de un avión de la línea JetBlue. Esto es solamente un movimiento de mucho más que falta por hacer, pero lo estamos haciendo juntos porque amamos a nuestra tierra, porque estamos desesperados por ayudar haciendo lo imposible y usando todos nuestros medios para poder hacer cosas bonitas. Y lo más importante es recordarle al mundo constantemente que estamos aquí y que estamos pasando la difícil. Los músicos también distribuyeron artículos a aquellas personas que aún carecen de electricidad, agua potable y alimentos, entre otros suministros, tras el huracán María, el más devastador ciclón que estremeció a Puerto Rico desde 1928. María tocó tierra hace dos semanas como categoría 4, con vientos que alcanzaron hasta 155 millas por hora. Mi abuelita vive aquí en Puerto Rico que tiene 90 años, mis dos hijas viven aquí en Puerto Rico. Los deportistas puertorriqueños Jorge Posada, Bernie Williams, Iván Pudge Rodríguez, Carlos Arroyo y Ray Allen también se unieron a este esfuerzo humanitario acompañados por Gloria y Emilio Estefan. Porque estamos presentes por eso mismo, simplemente porque nos sentimos puertorriqueños también, porque nos han dado mucho. Roxana Romero, Martín Noticias.